y tres Hola amigos de Merca20.com Merca 2.0 Estamos aquí con Ana Paula Bravo que trabaja en De La Riva De La Riva es una agencia de administración de mercados ella nos explicará más de que se trata pero es una agencia que está haciendo cosas de vanguardia en la parte de mercadotecnia a mi me interesa mucho la parte de mercadotecnia generacional y ellos están bien bien enterados de esto Ana Paula, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces De La Riva? Pues mira, como lo dijiste nos dedicamos a hacer estudios de mercado en nuestra especialidad y en el área en la que yo estoy, es la área sindicada que nos dedicamos justo a crear como estudios que no son por cuenta propia de la empresa y nuestro producto está ya justo, son los Consumer Trends que son todas las tendencias de todos los segmentos de la sociedad mexicana los dividimos por niños, adolescentes, adulto joven y trabajamos bajo un esquema generacional en el que podemos justo explicar por qué tiene cierto comportamiento X segmento debido al contexto en el que nació y en el que se desarrolló vine contigo y te ando buscando y te ando buscando un buen rato porque quiero saber qué pasa con los Y porque los Y de hace, del 2008 ya no son los, o del 2007 ya no son los de la generación Y del 2003 Mira, ahorita que lo mencionas justo en 2008 y más o menos tú sabrás que el adulto joven o justo la generación Y se caracterizaba por estar como brincando en el terreno de lo adolescente es de la generación Forever Young pero bueno entonces ahorita lo que estamos viendo que hace dos años no pasaba que más allá de estar brincando entre el mundo adolescente y el adulto el joven Y ya está optando más por la exploración no importa si se trata del terreno adolescente o el adulto pero el chiste es que estar probando diferentes cosas tener varias opciones pero que ninguna de ellas te vaya como comprometero un Y dura en promedio un año en cada trabajo y muchos empleadores se preguntan así qué hago, o sea, qué está pasando con esta generación pero justo a ellos hay que explicarles qué es una generación que deben de entenderla que quieren estar explorando entonces en un trabajo que les permite estar como moviéndose ya sea estar viajando cambiando de áreas o haciendo nuevas cosas los van a mantener como mucho más tiempo en el trabajo y algo que veíamos que a diferencia de vamos a ver explica brevemente qué son los Y por si alguien por ahí está despistado la generación Y son todas las personas que nacieron entre 1980 y 1990 que hoy tienen entre 32 y 20 años todavía algunos los consideramos algunos 18 que de 18 años todavía entran pero esos ya son los Z y a diferencia que te decía de 2008 ya vemos que hoy están entrando a trabajar ya se están comprometiendo un poco más con sus trabajos les está costando un poquito pero ahí va un poco una generación que no le gusta ser como parte de lo que dijiste lo mainstream y por eso vemos que es una generación que se inclina mucho por las cosas underground o las que no tienen marca o indie exactamente o hipster justo lo hipster nació hace dos años como en este movimiento de tratar de no ser parte del mainstream que el hipster ahora se volvió mainstream ¿me entiendes? que es como una trampa y que también vemos pero sí tiene la exploración tiene que ver mucho por la edad y también por eso que es una etapa de vida acabamos de bueno descubrimos y con la ayuda de la universidad de Clark acuñaron ya que justo esta etapa entre los 18 y 26 años ya es una etapa de vida así como la adolescencia en algún momento se consideró etapa de vida ahorita lo que viven los adultos jóvenes también entonces se va a caracterizar siempre por estar cambiando explorando y moviendo la Z nosotros la consideramos del 91 a la fecha y aquí entran como adolescentes niños y twins pero obviamente sí hay diferencias entre unos y otros lo que sí estamos viendo ahorita muy claro por ejemplo en los adolescentes es que son menos rebeldes a lo mejor como nosotros como generaciones más grandes lo fuimos ¿por qué? porque ya no hay tantas reglas yo los veo como adultos chiquitos sí porque ya no hay tantas reglas a las que rebelarse si vemos que sus papás son justo la generación del Forever Young y que están tratando de ser más ligeros en cuanto a reglas no son autoridad son más bien amigos de sus hijos pues los niños los vemos que son todavía mucho más responsables y de hecho hasta son yo creo que papás de los papás claro claro a veces se invierte este papel porque justo la responsabilidad cae en ellos ¿y en qué están ellos ahorita? ¿qué has visto que están haciendo ahorita? pues los vemos súper vivos prácticos y súper despiertos a comparación por ejemplo de la generación Young que se tardó en entrar a trabajar y le cuesta mucho trabajo aquí vemos a los teens por ejemplo que les importa muchísimo su futuro y están viendo desde ahorita qué pueden hacer como actividades extras que los ya sea deportivas o de arte o lo que tú quieras que les estén dando puntos para su futuro currículo si fueras papá de un niño Z ¿qué le recomendarías? que justo los impulsen porque tienen muchas ganas de hacer cosas ¿no? entonces si les piden que la clase de natación métanlos que la clase de inglés métanlos porque para justo para esta generación es muy importante la Paula Bravo aquí trabaja en De La Riva haciendo cosas bien interesantes exacto gracias algún twitter página web de De La Riva métanse www.delarribagroup.com ahí pueden ver justo todo lo que hacemos todas las áreas que tenemos la verdad cada una tiene lo suyo está muy padre hacen cosas padres aquí las oficinas están bonitas padrísimas se ve que hay buen ambientito aquí y síganos en el twitter que es arroba De La Riva Group bueno pues gracias amigos de Merca20.com Merca2.0 Anaía Aguilar pues ya sabemos un poco te andamos descifrando ahora que estás ahí de intercambio en Canadá estás explorando ahora en día exacto entonces este gracias por todo nos vemos en el siguiente podcast